Diversidad, familia, religión, papá, mamá, hijo, hijo trans. Para mí la familia es amor, guía, apoyo incondicional y sinceridad. Es paz porque en últimas mi familia es eso, lo que me genera paz, tranquilidad, regocijo. Para mi familia es respeto, amor y compañía. Todas las familias son diversas porque no hay dos familias iguales. Todas las familias son diferentes, pues sin importar cómo sean sus miembros o cuántos miembros tengan, no hay dos familias iguales. Entonces todas las familias son diversas. Porque todos somos diferentes, de igual forma todas las familias. Inclusive los integrantes de la familia son diferentes. Hijos son diferentes, papás son diferentes. Mi familia es diferente porque, pues ya que sí existe un hijo trans. Pero de igual forma lo tomo desde cuando nos explican en la mano, que todos los dedos de la mano son diferentes. O sea, no podemos ser iguales, ni en pensamiento, ni siquiera en el ser. Absolutamente todas las familias somos diversas porque tenemos modos de pensar, de actuar, de analizar, de concluir de manera diferente las situaciones que llegan a la vida. Ahí ya estamos siendo diversos. Y cuando hablamos de diversidad sexual, pues yo podría decir que mi familia tiene la característica de tener un miembro diverso sexualmente. Pero en conclusión, todas las familias somos diversas. Que se tranquilice. Que no es el primero ni va a ser el último. Tampoco es el final de la vida. Aprendemos a conocer unos seres maravillosos. Estos chicos nos enseñan a ser mejores personas. No se dejen influenciar. De igual forma, que permitan que los hijos vivan la vida. Queremos que los hijos vivan nuestros sueños. No los queremos dejar que ellos sean auténticos, originales. Que ellos vivan su vida, su proyecto de vida. Que es natural que esté angustiada. Que tranquila. Que no se va a quedar ahí en la angustia. Que lloran. Que esa preocupación que tiene en su corazón. Esa tristeza. Que la deje fluir. Que hace parte de su proceso. Lo que tiene que hacer es buscar personas idóneas. Buscar un profesional. Buscar un médico. En el caso de los hijos trans. Un endocrino. Rodearse de personas idóneas, profesionales. Que tengan una experiencia de vida positiva. Y que se documente. Que se documente. Porque si se queda solamente con lo que le dice la vecina. Con lo que ella ha visto a lo largo de su historia. Pues seguramente se va a quedar sufriendo mucho. Y que lo más importante es que eso va a pasar. Eso va a pasar porque al final del día. Ella va a descubrir. Que esa persona que está ahí. Es el hijo que ella educó toda la vida. Entonces que no pasó nada. Lo más importante en la vida. Es como lograr ser uno mismo. Sin importar como lo que piensen las demás personas. O lo que él piense que no va a poder lograr. Si uno no está tranquilo con uno mismo. Uno no puede lograr nada en la vida. Que dejen que la gente viva su vida. La Biblia habla de no juzgar. Y ellos son los primeros en juzgar. Simplemente yo esto lo coges del amor. Jesús dijo, amados, los unos a los otros. No dijo cómo, ni quiénes. Es porque ahora estas personas quieren cambiar una práctica que hizo él. Que de verdad creo que fue de las que cambió el mundo. Y en este momento si todos lo aplicáramos, mucho más cambiaría el mundo. El amor. Pues que no se va a cambiar. Las personas que han acompañado la humanidad. Y que han sido grandes líderes. Inventores. Científicos. Artistas. Filósofos a lo largo de la humanidad. Y han sido LGTBI y no ha pasado nada. Han estado ahí en la historia. Y le han aportado a la humanidad. Y parte de lo que nosotros hoy tenemos como legado es de ellos. Si estamos hablando de servir a un Dios. Si estamos hablando de amor. Si estamos hablando de respeto. Que fue lo que Jesús nos dijo con sus palabras y con su ejemplo. Yo creo que nadie tiene la potestad para hablar en nombre de Dios. Que la experiencia que las personas tienen con Dios es muy personal. Y cada uno lo vive de manera diferente. Entonces, si bien ellos dicen que Dios es el único que puede juzgar. Y que Dios es el que tiene la palabra final. Y que Dios es el que creó el mundo. Si Dios es el que creó el mundo. Dios nos creó a todos. En nuestra diversidad. Y si Dios es el único que puede juzgarnos. No hay nadie que tenga la autoridad para decirle a otro. Que está bien y que está mal. Dios es el único que puede juzgar. No hay nadie que tenga la autoridad para decirle a otro. Gracias.